Muy buenas tardes a todos queridos hermanos, estamos aquí reunidos nuevamente desde el cortejo de Jesús el crucificado de la preciosa sangre del templo histórico de San Francisco. En estos instantes la marcha que suena de fondo, el ha muerto de don Ramiro Vega Jiménez. El detallado del adorno del lado de Jesús Nazareno, misere domini, podremos observar al frente de las andas, la misericordia es el rostro de Dios, la misericordia es fuente de alegría, de serenidad, de paz. Nosotros tenemos la preciosa responsabilidad de anunciar esto a nuestros niños. Ellos también experimenten el jubileo y comienzan a reconocerse misericordiosos como el padre. En esos momentos observamos a varios niños, miembros del penitente escuadrón de Nazarenos del templo histórico de San Francisco. En el anda de Nuestra Santísima Madre podremos observar unas letras que dicen Regina Paz. María es Reina de la Paz, porque es Madre de Cristo, tal como nos ofrece la paz verdadera, María nos invita a escoger la paz que es Cristo. En estos instantes observamos los pasos del Vía Crucis, portados por niños vestidos de penitentes escuadrón. María es Reina de la Paz, porque es Madre de Cristo, tal como nos ofrece la paz. María es Reina de la Paz, porque es Madre de Cristo, tal como nos ofrece la paz. En este momento de que fue flagelado Nuestro Señor Jesucristo, portado también por Nazarenos. ¡Adiós! ¡Fuera, reina! Jumelo, reina! Másaluen, le danzón a vivir! ¡Fuera! ¡Fuera, reina! En estos instantes, la réplica de la venerada imagen del Cristo de la preciosa sangre está haciendo su arribo al arco de correos. En estos instantes, la réplica de la venerada imagen del Cristo de la preciosa sangre está haciendo su arribo al arco de correos. Como diríamos, Señor, que suba, Señor, mi oración, como sube el incienso a la presencia. Unas frases muy hermosas que nos invita a la reflexión y nos invita a la oración. Y era uno de sus grandes anhelos, grandes sueños, era que la juventud cristiana volviera al seno de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, sigamos ese ejemplo. Hagamos que nuestra juventud, nuestra niñez, vuelva hacia los caminos del Señor. De breves instantes, del maestro y sacerdote Julio González Celis, ternura infinita. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos recuerdos quedan? ¿Cuántos de los santos han pasado? ¿Cuánta historia ha quedado marcada en nuestras vidas en esta marcha? La marcha oficial del Nazareno de la Zona 6, del Nazareno de la Parroquia. La marcha oficial del Nazareno de la Parroquia. ¡Gracias! 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 Sin antes más que decir, gracias por ver este video. Like, suscríbanse y denle like a nuestras páginas sociales por favor. Tanto en Facebook como en Olor a Coroz y Manzanilla y en Twitter como El Rincón del Cucurucho. Muchísimas gracias.